Los guantes de Sirius son los que más me gustan y los que más uso siempre. En primer lugar tiene dos tipos distintos de muñequera que le puedes poner, aparte si quieres también lo puedes utilizar sin muñequera. Por un lado está la muñequera, que esta muñequera es mucho más flexible con un doble cierre y es flexible, la puedes ajustar si quieres más o menos fuerte y también está en la muñequera del ATE, las más convencionales por así decirlo, que también es muy cómoda, solo que es un solo cierre. A mí personalmente me gusta más usar la del ATE pero las dos van muy bien o si quieres también lo puedes usar sin cinta, que si te vende la muñeca fuerte también es una opción. A mí me gusta mucho de estos guantes, que se ajusta mucho a lo que yo busco en un guante. Es poco armado, sientes el guante a ser tan poco armado como si fuera una segunda piel, lo sientes como que tiene la mano contigo mismo, aparte tiene la zona extra del ATE y la verdad que es un guante que me encanta y que personalmente tiene todo lo que busco en un guante. También una de las grandes ventajas de este guante es el grip que tiene, igual que todos los guantes de N1, que es espectacular y se pueden notar a simple vista. Y con el balón también tiene un agarre que es increíble, no se despega, va perfecto, lo tiras y lo coges. Para mí los guantes que más me encantan.